Buenos días, estamos presentando una pierida, las cuales son muy abundantes acá y de las cuales yo tengo registradas aproximadamente unas 19 clases diferentes. Estaba viendo esta especie y me pareció muy llamativa, aparte de su color amarillo, también por esa mancha anaranjada o de color pardo que tiene en el extremo del ala posterior. Entonces realizamos algunas investigaciones ahí, también nos podemos fijar que tiene una mancha negra en la parte interior del ala. Está temprano en la mañana y hemos dejado crecer el pasto y la maleza en nuestro jardín a propósito para poder darle albergue o refugio matutino y nocturno a las mariposas, ya que a ellas les gusta estar sobre el pasto crecido y refugiarse allí. Hoy hemos tratado de encontrar algunas mariposas similares en álbumes en la internet y encontramos a esta que es la eurema mimosa, la más parecida. Y también tenemos a esta que se llama eurema pequeña, de las coliadinae, de la familia de las pieridas. Gracias por vernos, compartan estos videos y todo esto fue filmado en Chinautla.